Hola, ¿cómo están? Esto es Sesión Máster de TV para Chile. En este capítulo tendremos a La Cuadrilla, que es un grupo de Cueca, y que está lanzando su segundo disco llamado Chile Náutica. En Chile Náutica se mezcla la Cueca con el espacio sideral, con las estrellas, con el combo. Los invito a realizar este viaje, un viaje teatral, un viaje musical, un viaje finalmente intergaláctico y que mira a La Cuéca en tiempo presente. Así que, Napo, los invito a que vean este viaje preparado por La Cuadrilla lanzando Chile Náutica aquí en Sesión Máster, capítulo 2. Esto es TV para Chile. Hice un viaje al universo. El panero fue mi nave y yo fui su cosmonauta y cruzando los espacios. ¡Vivisé la Vía Láctea! ¡Sentí la gran explosión y en el centro desgarrado! ¡Volaron los elementos que estuvieron condensados! Y alejarse la materia y expandirse sin final y la en todas direcciones en un campo sideral. ¡Sentí la gran explosión y cruzando los espacios! ¡Sentí la gran explosión y cruzando los espacios! Y la réplica en la tierra, el tradicional bandero, en su orilla y en el ritmo, uniendo a los divinos con los humanos, la ley del universo gira en las manos, uniendo a los divinos con los humanos. Gira en las manos y el sol las cuecas, entre los orzonajas son los planetas de polvo y estrellas por la chilena. Aquí canta el chilenauta, con la voz de los planetas, porque arriba como abajo, muchachos, la cosa es la misma cueca. Caramba, colecto, si verás, Caramba, sé que el canto planetario, sí, hay que ser. Caramba, sé que es canto planetario, si hay que ser Caramba, hay el blanco, nada es mi paz Caramba, veo el gris originario, si hay que ser Caramba, por él de considerar, si hay que ser Paro la oreja entonces, al firmamento Que a la laira de esos poderos y los besos, si hay que ser Paro la oreja entonces, al firmamento, si hay que ser Que le doy los besos y con tonos altos Y así yo me repito con esos astros, si hay que ser Ay, lindo, se oye el orejo, con orejo, eco Chilenáutica consiste en un viaje un poco metafísico Por la parte más íntima del canto a la rueda, que tiene que Con este caso la cueca Y a través de este viaje se relata Los textos que van hablando de las formas del canto De cómo se relaciona el canto a la rueda con el sistema planetario Es un tema que está muy escondido, sobre todo Con un hermoso libro que se llama Chileno, cueca tradicional de Don Samuel Coloro Valdés Y con los conocimientos de Don Fernando González Marabolí Es un viaje, una navegación por medio de la chilena, digamos Por medio de la cueca Hay un viaje bien interesante que es paralelo Porque hacemos un viaje por el modelo cósmico A través de los relatos del personaje, en este caso de La Itza Que ella relata cómo se produce este Big Bang Y cómo se va transformando y se va relacionando con los cantores Y cómo llega al planeta Tierra Y desde aquí cómo se hace la imitación de ese girar de espera Vamos revolviendo caballeros, muchachos Vámonos al centro del universo ¡Aprieto, aprieto! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere nomás? ¡Vamos a limita, vamos a limita! ¡Déjale como fogazo acá! ¡Eso es! ¡Vamos, allá baja, allá baja, allá baja, allá baja! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Vamos, García! ¡Arriba! ¡Ya va aquí! ¡Ya va girando la tierra! ¡Te aclarando a los espacios liberales, su manzana! ¡Te aclarando a los espacios liberales, su manzana! Porque se, porque se miren los huertos Caramba con las rejas naturales Zumba y maná Caramba y la bajita con la tierra Zumba y maná Valleza en la sinfonía Caramba de la revela Porque llega el aire y a la materia Zumba y maná Valleza en la sinfonía De las entradas Zumba y maná Valleza en la materia Caramba, libera y sujeta Las heridas del tiempo Por los planetas Zumba y maná Valleza en todo el universo Caramba, música, el universo Valleza en la sinfonía ¡Valleza en la sinfonía! Este es como un personaje que en verdad no es ninguno de los grandes personajes que podría ser como González Marabolí ni el Pablo Naranjo sino que es como este personaje interno que vive dentro de uno y que en un momento empieza a delirar y empieza a unir o a responderse estas cosas que suceden en la tierra y en el cielo siento que es como la energía del niño del cuento porque hay un cuento en el cual un niño busca el universo quiere ver como que se pierde en el universo y va a la busca de una bolita que se le extravió porque esta es una historia más antipo todavía porque esta historia está más sintetizada hoy día pero justamente la historia comenzó con un niño que en un juego de bolitas extravía su tirito y lo sale a buscar y se desvanece como a través de un portal y en el fondo ese personaje es el niño porque él a través de esa búsqueda llega tan lejos en el universo que incluso viaja 13 mil millones de años al pasado y se encuentra con el dispano lo presencia, lo escucha, lo ve de hecho le explosiona y lo manda lejos ¿cierto? no ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?